Durante el cateogo de propiedades del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, autoridades de la Fiscalía del Estado localizaron dos armas de fuego, dos cajas fuertes y dos millones de pesos. A través de un comunicado, la Fiscalía de Nuevo León señaló que el registro del inmueble se ejecutó derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal. De esta manera, la Fiscalía informó que se aseguraron dos millones y en mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes, un rifle 30-30 y un revólver 357 Magnum, así como el inmueble para continuar con la investigación.